Vamos por el puente del río Huxipila, aquí está un perrito No sé si será del señor que viene caminando Ya parece que se quiere venir con nosotros el guaguau ¿Quieren ver el río? Déjense los enseño, vuelto la cámara, ¿ok? ¡Qué bonito perrito! Espera, así es como lleva de agua el río ahora Este es el agua Mira, ahí viene el perrito, el señor es aquel su dueño El que viene caminando allá atrás y ya se va adelantando este perrito Está bien bonito, pinto ¡Gracias! ¡Gracias! La placita del mango, aquí está, es el lugar donde está la estética de Tenay Rodríguez Es extensionista y aquí te ponen todo tipo de extensiones para el cabello y pelucas Y vean el lugar está bien privado, está muy bonito Allá te venden típicas, cosas típicas, recuerdos Aquí tenemos, aquí tenemos una bugambilia, aquí está la puerta y también esta otra puerta Enseña tus uñas, Giselle, que aquí te las hicieron A ver, se las hicieron las uñas de gel, enséñalas así, mira Así quedaron 130 pesos por las uñas de gel La señora que ella no quiere que la grabe ¿Cómo se llama este lugar? Se llama extensiones, es la estética de extensiones La estética de extensiones Se maneja todo tipo de extensión, puede ser sintética Se va a hacer las uñas de gel, la niña, hermosa De aquí no me acuerdo, no me acuerdo si les he tomado video de este recorrido Creo que sí, como yo lo recorro todos los días Pienso que ya ustedes también lo han recorrido Por eso es que casi no se los he grabado Pero, aparte que cuando ya vengo en la subidita Ya estoy bien cansada ¿Pero a dónde vas? ¿Cuál es este subidito? Aquí vamos al barrio San José Por aquí pasan todas las combis De hecho ahí viene una, ahí la van a ver Ahí va La combi Solo que A nosotros nos gusta caminar Hacer piernas Ahí va un taxi Pero ya nos falta tanto para llegar a la casita Poco a poquito Aquí venden calabazas de Castilla y Guayesta Botinas Y también tienen espejos Por si alguien quiere Ahora tienen fiesta aquí Mira qué bonito decoraron Eso aquí a un lado de la tiendita de Doña Gloria Ahí va el taxi Me dan ganas de caminar para allá Y luego se me pasan Por la calle Francisco Villa No sabemos qué estarán celebrando Pero parece que va a estar bonita la fiesta Qué bonito se ve Aquí en México se acostumbra que Cierran las calles cuando van a hacer una fiesta Mira Mira Ahí ya la cerraron Y ya tienen aquí la La decoración de sus mesas y todo Se ve bonito Muy bonito Pusieron varias mesas Ahí va a ser la fiesta Qué bonita la casa Qué bonita la casa Ya mero ¿A qué hora se empieza la fiesta? No le da risa Buenas tardes ¿Cumpleaños? Un cumpleaños Ahí arriba A un lado del Hotel San José Ahí vivimos Bueno Sí Ándele pues Nos vemos Gracias Gracias ¿Es todo? ¿13? ¿13? Esta es la canción esa que está de moda La de Amanda baila con la banda ¿Qué compraste? ¿Qué te vas a comprar? Ah, el envase ¿Para eso tienen que traer un envase? Sí, de la de Bedrio, sí señor Ok Y si se la lleva Pues la tiene que regresar O comprarla ¿Eh? Sí, te estoy grabando Chilol California Está muy bonito Me gustan esas tesas Estamos en la tiendita de Que está por la Bonifacio Falcón La escuela A un lado de la escuela No, ya no pido permiso Y acá está Adiós Hola y adiós Las guayabas Aquí están los árboles de guayabas Sí tiene bien muchas guayabas Me las voy a robar una Encantan las guayabas Amo las guayabas Pero estas tienen gusanos No sirven Ni modo Bonifacio Falcón Ay, perdón que ya no hablo Pero estoy Estoy bien cansada De tanto caminar Me gustaría grabarles Para allá Más calles Más casas Más lugares Más gente Pero Yo así lo hago con mucho gusto Pero no se brinquen Las comerciales Por favor Porque si no Pues no saco para Una agua Por lo menos Está haciendo un calorón Tremendo Tengo mucho calor Ahí está Aquella casa tan bonita Esta casa que está ahí O corral Porque creo que todavía no es casa El año pasado todavía no estaba Es nuevo para mí Ahí está la nueva construcción Con dinero Baila el perro Ay no Mira las cercas Que muchas me piden Que quieren ver Ahí está una Por si no les he grabado Alguna otra por ahí Sí se ven muy bonitas Las cercas de piedra Mira El año pasado Cuando venía Casi todos los días Se caía un pedazo Pero rápido La volvían a arreglar Y así estaba No sé qué estaría pasando No sé si por ahí está Alguna tubería O Qué sería Pero Sí la quieren conservar Porque Todos los días La arreglaban Era más o menos Era más o menos en dirección Del segundo Huizache De la Izquierda Ahí mero Mira Vemos una iguana Me voy a tratar de acercar Pero Dudo mucho que Que la iguana Se deje grabar Si Y la puedan ver Ustedes Ya no la veo Ya se me desapareció Bueno El que la miró Güey Suerte Yo no había visto iguanas Por aquí La muna que miré Era una verde Que estaba el otro Año Cuando estábamos Limpiando la casa De mis papás Del monte Salió una iguanita verde Pero no había visto Era chiquita No había visto Hasta que está tan grande Ay la subidita No crean que No sé si lo ven en cámara Pero Vamos de subida Y si cansa ¿Qué les trae a mi niño Adiós? Una parrupa de control ¿De ti? No 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 Ahí está el de la Frida Pero es de niña Ahí está el de la Frida Mira cuánto pan ¿Aquí hay bolillos? ¿Bolillos? Sí Deme ocho Sí, sí Bueno, entonces deme diez Porque creo que somos ocho en la casa Ahí está el pan Gracias Que no se me olvide ¿Cuánto es? No más por ahora ¿Dónde los pago? ¿Alla? No, ok Vamos a grabar la panadería Hola, ¿cuánto es de diez bolillos? Setenta pesos Setenta pesos Un té cubredotas Un té cubredotas Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Miguel! ¡Miguel! ¿ spititó? ¡Ja, ja, ja! Encontrarme Para darme en la maestra ¿Ea alguien? ¡Ah, pues! Oye, aparte le acababa de comprar esto Mira, es este esta cosa para atorarla, dice que el señor vino a encontrarla para darle a la máscara si se acortó que también te envuelven regalos que le vaya bien los dulcecitos mira, ahora van 10 años que se murió este de abajo ahora no ahora se murió hace 20 años ¿Eso señor? ¿Dónde? ¿Ya pagar? ¿No? ¿No? ¿No. ¿No? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven acá! ¡Ven! ¡No! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡No te gustan tan buenas que están! ¡Yo lo que quería era ver el Hot Dog! ¡Mérdele, yes! ¡Gracias!